Metro de Panamá Bueno, primero que todo, la verdad sí, contento de poder volver y más una institución grande como Tauro. Esperemos aportar, como tú dices, experiencia, esperemos aportar fútbol y bueno, tratar de conseguir los objetivos que tenemos trazados y aportarle lo mayor que sé en el fútbol y siempre dar un buen espectáculo también a la fanática, que la verdad tiene mucha expectativa en el equipo que se armó y esperemos estar al 100. Has tenido la dicha de jugar anteriormente en dos de los clubes más ganadores del fútbol panameño. Este sería tu tercer club de los más ganadores en vestir la camiseta. O sea, ¿cómo veías al Tauro anteriormente siendo jugador rival? No, siempre he tenido un respeto hacia este club. La verdad es un club donde la verdad ha ganado los títulos, que lo ha ganado por mérito, por caracterizarse de buen rival siempre. Y bueno, ahora me toca estar acá. Espero tratar de conquistar algún título con esta institución con el favor de Dios y saber de que Dios le da la oportunidad a uno de ponerlo donde uno puede que Él lo coloque. Y bueno, esperemos que no sea la excepción estar acá y poder dejar algún título. Se cuenta con una delantera para muchos equipos, se puede decir que envidiable. Se espera esa cuota no solo de creatividad, sino también de ese complemento para la delantera por parte de Nelson Barahona. Habías mencionado sobre esas expectativas, ¿cómo lidias con ellas día con día? Bueno, yo creo que ya anteriormente había jugado con Edwin. Obviamente este va a ser mi primer torneo de jugar con Ismael. Ojalá podamos entendernos bien. Yo creo que cuando tú juegas el fútbol bien, lo demás es tratar de siempre mirarse y saber de llegar más rápido a sincronizar el juego de él con el mío. Entonces esperemos que sea lo más pronto posible y que podamos llegar al torneo fino sabiendo de que hay que empezar con pie derecho. Empezar con pie derecho significaría derrotar al campeón, un equipo que está bastante compacto y que también tiene esa oportunidad de competir a nivel internacional. Una oportunidad que se le escapó a Tauro para esta ocasión. Sí, sí, claro. Obviamente también sabemos del adversario que tenemos al frente, de que es el campeón. Y bueno, nosotros estamos más enfocados en nosotros. Ya para nosotros el torneo pasado es pasado. Ahora tenemos una linda oportunidad de poder enfrentar al campeón y de poder hacer lo que relativamente está acostumbrado a hacer Tauro, que es jugar en todas las canchas y poder ganar, que es lo que nos pide nuestra afición, nuestra directiva. Inclusive nosotros mismos nos pedimos eso, de que a todas canchas hay que ganar, de que hay que trabajar los partidos tras partidos. Y bueno, esperemos estar a la altura de la primera fecha para poder conquistar nuestros primeros tres puntos.